Vamos a hablar de lo que sucede el fin de semana cuando uno decide ir a las playas del sur. Una pequeña tuvo que ser trasladada de emergencia a través de un helicóptero porque esto hacía la diferencia entre la vida y la muerte. Sabemos que la carretera panamericana no solamente es un infierno, sino también se puede convertir en una trampa mortal cuando irresponsables conductores ocupan el carril de emergencia. Así que trasladarla en helicóptero fue un gran acierto. A esta situación podemos estar expuestos muchos de nosotros cuando vamos al sur, Chico, y queremos saber cuál es el plan de la policía y qué recomendaciones nos da en estos casos. Candy Quiste se encuentra con ellos. Candy, muy buenos días. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Estamos en la dirección de la policía aérea y este es el helicóptero que el último fin de semana trasladó a esta niña de un año desde Punta Hermosa hasta el hospital Hipólito Unánue en apenas 10 minutos y de esta manera logró salvarle la vida. Pues a esa hora la niña se encontraba en Punta Hermosa y empezó a sufrir convulsiones, tenía fiebre muy alta. Ustedes ya saben el tráfico infernal que se produce los días domingos en la Panamericana Sur y de esta manera se recurrió a la policía aérea y la niña fue trasladada en este helicóptero en apenas 10 minutos. Pues si lo hacía vía terrestre por una ambulancia hubiera tardado entre dos a tres horas debido al infernal tráfico que se produce todos los fines de semana en la Panamericana Sur y ya hemos visto que ha cobrado la vida de muchas personas y son cuatro helicópteros que la policía cuenta para poder participar de este tipo de traslados en tiempo récord. Son helicópteros que están completamente equipados. Podemos ver una canastilla especial que está conectada con una grúa. Ahora vamos a ingresar al interior de este helicóptero para ver que también cuenta con equipos médicos y de esta manera poder salvarle la vida a muchas personas. Podemos ver que aquí hay un balón de oxígeno, desfribilador, también hay camillas y todo está totalmente equipado y de esta manera poder contribuir en salvar la vida a muchas personas. Pues sabemos que la Panamericana Sur es caótica. Además, muchos conductores irresponsables no dan pase a las ambulancias, no dan pase a los bomberos y además invaden la vía auxiliar, lo que es peor, lo que resulta imposible. Por ejemplo, ocurre una emergencia. Hemos visto ya cuántos casos de que la ambulancia simplemente no puede pasar porque los conductores no dan pase, pese a que las sirenas están prendidas, pese a que hay una alerta para que puedan pasar estos vehículos de emergencia. Vamos a conversar en estos momentos con el director de la Policía Aérea para que nos dé mayores detalles sobre este plan de rescate que se está dando sobre todo en el verano, que muchas personas van al sur. ¿Cuál es el plan que está empleando la policía para poder trasladar desde el sur cuando se producen este tipo de emergencias? Sí, bien, nosotros tenemos dos helicópteros que cubren sábado y domingo alertas tanto en el sur como en el norte. Tenemos un helicóptero frente a la playa Punta Hermosa en un helipuerto y el otro helicóptero queda en este espacio para cubrir el norte de Lima. Así como usted lo ha dicho, el día domingo pudimos trasladar en tiempo récord menos de 10 minutos a una menor que estaba en peligro de perder la vida desde la playa de Punta Hermosa hasta el hospital Bravo Chico donde se nos preparó un helipuerto y aquí resaltar la colaboración que tuvimos con el hospital porque inmediatamente han tomado acción y la menor pudo ser salvada porque venía ya con 40 de fiebre, con convulsiones y etc. El traslado fue a tiempo récord en solo 10 minutos, pero no solo es en el sur de Lima. También me comenta que en el norte chico también el día de ayer una mujer fue trasladada desde Huacho. Ella había sufrido un accidente y tenía múltiples fracturas y pudo ser evacuada en solo media hora a través de uno de estos helicópteros, general. Sí, fue un accidente en la localidad de Churín y salimos, hemos despegado más de las 7 de la noche con visores nocturnos y tuvimos la oportunidad de salvarle la vida también a esta señora y otros dos pasajeros más que tenían múltiples fracturas inclusive uno de ellos con una lesión grave en la cervical. También fueron trasladados en menos de 30 minutos a Lima, ¿no? Estas son las medidas extremas que tiene que tomar la Policía Nacional debido a la irresponsabilidad de muchos conductores que no son conscientes e invaden la vía auxiliar general. Sí, así es, así es. Aquí nuestra recomendación que en la Panamericana Sur la vía auxiliar es para uso exclusivo de vehículos de emergencia. Entonces hay que concientizar para que los conductores tengan libre esa vía y poder trasladar ambulancias, patrulleros, rescates, etcétera, ¿no? Candy, una recomendación también. ¿Qué pasa si estamos en las playas del sur y ocurre un accidente o alguien está sumamente enfermo? Necesitamos ayuda, necesitamos el traslado. ¿A qué teléfono debemos llamar? ¿Con quién nos debemos contactar para que acudan a nuestra ayuda? Sí. General, ¿qué pasa si estamos en las playas del sur? Ocurre un accidente y necesitamos el traslado urgente de este tipo de helicópteros. ¿Cómo podemos hacer nosotros, los televidentes, para poder contactarnos con la Policía Aérea? Inmediatamente al 105 tenemos enlace permanente con ellos. Aquí hay una central de operaciones que activamos en tres minutos una alerta. ya el domingo fue una prueba de ello y el día de ayer también fue una llamada hacia el 105. Activamos de inmediato este protocolo y no nos demoró más de 30 minutos traer a estas dos personas hacia Lima, ¿no? Muy bien. Muy bien, Candy. Muchísimas gracias por la información y gracias también al general Vildoso. Felicitar a la policía por contar con este equipo tan completo que le ha permitido en este caso salvarle la vida a una niña en la Panamericana Sur y a una mujer en Huacho. Qué importante es contar con una policía preparada y bien equipada. Sí. Sí.